Hola, ¿cómo están chicos y chicas de primer grado de primaria? Les saludo el profesor Luis Rivera. Con mucha alegría para hacer nuestra clase de hoy. Y por eso vamos a, como todas las clases, ponernos en presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos y chicas, ya estamos en nuestra tercera y última semana de este proyecto musical navideño, en el cual hoy tenemos que hacer la fusión, la unión, tanto de la parte instrumental con nuestro xilófono, como el canto que ya hemos aprendido en la clase pasada. Entonces, hoy vamos a hacer la práctica completa, total, ¿ya? Así que vamos a ponerle mucho empeño a hacer esta bonita canción. Ya hemos practicado con el xilófono, recordarlo y el canto también, ¿sí? Por si acaso, ahí también les estoy enviando a la plataforma su partitura con la letra y música de la canción, ¿ya? Para que la tenga presente. ¿Listo? Vamos a comenzar. Y para eso vamos a poner nuestra pista. ¿Ya? Dice... Al niño a Dios le llevamos un ponchito de color, Un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, Un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, Segunda estropa. A la Virgen le llevaron un mantón abrigador, A la Virgen le llevaron un mantón abrigador, A San José una quena, un charango y un tambor, A San José una quena, un tambor corito, Todos te gritarán, Cholito, ¿de dónde llegaste tú? Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste en el Perú, La 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 Esa es la parte de la introducción musical Después del corito Usamos el xilófono Cholito Cholito Xilófono Sol, 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 do Si, 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 do, si, la Sol, 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 do Si, 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 do, si, la Tercer estrofa, los indiesitos Los indiesitos pastores Trigo y quinoa llevaron Los indiesitos pastores Trigo y quinoa llevaron José y la Virgen María Buena chicha tomaron José y la Virgen María Buena chicha tomaron Al coro Todos te gritarán Cholito, ¿de dónde llegas es tú? Cholito, todos te creerán Cholito, que naciste en el Perú La 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 toda la práctica que tienen que enviar. Esa es su evaluación, hacer toda la canción, tanto en instrumento como en canto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Un gusto haber trabajado este año con ustedes y un saludo fraterno a sus papás, a ustedes también. Felices fiestas y si Dios quiere, nos encontramos el próximo año nuevamente en nuestras clases de música. Cuídense mucho. Chau, chau.